Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el tulsi presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Una gocegen y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el cel Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que onda Y así suena Y así suena El amor de la calle baby Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Y ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el cel Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Música 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda?